El Espíritu Santo 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 Coño, mira nuestro amigo cazador aquí Uy, le ha pisado la colita Le ha pisado la colita Y se ha despertado, Dios Y es Incluso suspiro Hola Pillarla, es una ladrona Y el Espíritu Santo Y se tropieza con una piedra cazador Toma Casualmente se mete por un hueco ahí con el huevo Un dragón se queda atrancado ahí Ha logrado salir airosa de milagro la tía esta, eh Aparece un nuevo y poderoso enemigo Su Alteza, conseguimos capturarlos Hasta el último huevo Estupendo A lo mejor sirves para algo después de todo Ahora, vigila los túneles No dejes pasar a nadie Dios Coño Estaba viéndolo todo el Hada Zoe ahí Si, es la misma Hada que los otros Espíritu, eh Aunque la veréis con una voz muy cambiada Comienza un rescate desesperado Intentan sacar de ahí, imposible, ¿sabes? Ah, que había más huevos Pensaba que solamente era ese ¿Y los huevos? Los agujeros terminaban en el otro lado de los mundos del dragón Vimos algunos huevos, pero pesaban mucho ¿El otro lado del mundo? Los mundos olvidados Espiro Tendrás que ir tú Eres el único que cabe por los agujeros ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, el único, cazador también cabe Bueno, o no O no Nunca aprenderá Tampoco ya, coño, metería Espiro Trae los huevos Eres nuestra única esperanza ¡Lo haré! Mirad cómo se mete Dando un mortal en el aire Parecía que no iba a acabar nunca Y ahí se mete Espiro En ese pedazo de hueco Bueno, pedazo no Porque no se pueden meter los dragones grandes Pero bueno La voz helada ya habréis visto Tiene la voz de niña y pelo súper chica Que yo no sé Yo no sé cómo le metieron a esa voz helada La verdad que para mi gusto le han cagado un huevo con la voz helada Pero vale Y tenemos aquí el comienzo del Espiro 3 Year of the Dragon Y aquí estamos en el primer nivel Que no me acuerdo ni cómo se llamaba Amanecer primaveral o algo así No sé Este Espiro Como que lo noto incluso más fluido que el 2 No sé A lo mejor son cosas mías Bueno, ya tenemos nuestra primera vida Y en este Espiro En vez de coger esferas Vamos a ir cogiendo los huevos Que han ido secuestrando los Minos Y todo esto Esto está súper a la vista No tiene ningún misterio cogerlo Para nada Bueno En este Espiro Sí que tendremos canciones diferentes En los niveles de mundo Que dan acceso a los diferentes mortales Vamos a que me alegra un huevo Además que esta canción Ya es de esas que me gusta bastante O sea Da pedazo de banda sonora a este juego Joder Un arco iris viniendo aquí mágicamente hacia nosotros Así que Tú eres quien debe recuperar los huevos, ¿no? Algo así Qué pena Escúchame bien, dragoncito Por tu propio bien Más vale que des la vuelta Y te vayas por ese agujero por el que has venido Va a ser que no Los huevos ahora son nuestros Y además Los he escondido donde jamás podrás encontrarlos Ni en mil años Sí Además, aunque encontrases un huevo Nuestro ejército profesional se encargaría de ti Y recuperaría el huevo Sí ¿Me explico con claridad? Si te vuelvo a ver por aquí Me enfadaré mucho Y no creo que te gustase verme enfadada No vas a recuperar ningún huevo No vas a recuperar ningún huevo He recuperado el primero en cero comas ¿Sabes? Estaba ahí A super a la vista Van a venir enemigos super profesionales Me lo van a quitar ¿Dónde? ¿Dónde hay enemigos aquí? Me lo van a quitar el huevo Pero que tengo que explicar ¿Eh? ¿Dónde hay enemigos aquí? Y yo no veo ninguno Y la traducción de mucho ahí Como si lo hubiera estado diciendo Durante un ratazo super largo Esta bruga Se cree la ama del mundo este Y es una mierda ¿Qué coño? Hola, Espeiro Para mirar hacia la izquierda Pusa el botón L2 Para mirar hacia la derecha Pusa el botón R2 Para centrar rápidamente la cámara Que hay detrás de ti Pusa el botón L1 O R1 Puedes echar un vistazo a tu alrededor Si mantienes pulsado el botón triángulo ¡Anda! ¡Anda! ¿Se puede centrar la cámara en este Espeiro? A ver ¡Anda! ¡Qué guapo! Esto no se podía hacer en el Espeiro 2 L1 y R1 Estamos mirando hacia aquí R1 ¡Hostia! Esto es un gran añadido, ¿eh? Esto sí que mola Y bueno Lo de poder mirar hacia los lados Y hacia arriba Mantenemos pulsado el botón triángulo Al igual que los otros dos Espeiros Y bueno Podremos mirar hacia arriba Hacia abajo Hacia donde queramos Los controles Vale Están invertidos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo Están invertidos, creo Bueno, da igual Eso se puede cambiar los ajustes Creo también Si tenéis problemas O lo que sea Con las cámaras Se puede cambiar ¡Hombre! ¿Pero quién está aquí, ricachón? Que nos lo encontramos En el Espeiro 2 Y sigue aquí También sigue cazador Sigue el hadazo Está como acá Vamos a ver El hora, ¿no? El hora desaparecido del mapa Pero vamos Nos encontramos a muchos conocidos, ¿eh? Y aquí tenemos a un pobre animalillo Encerrado en una jaula Venga Caramba, Espeiro Qué raro verte por aquí No te había vuelto a ver Desde que vencimos a Ripto En Avalar No, decí yo, pero vale Cuando te fuiste Mi negocio cayó en picado Así que tuve que venir aquí Y llegar a un buen acuerdo Con la bruja Es una mujer encantadora Además Parece que le tiene mucho cariño A los dragones Sí, cariño Mis cojones Eran vías, ¿sabes? En albíbar Y en vinagre Y en aceite Y lo que te echen Pero encantadora Para mi gusto No es la brujita, ¿sabes? La bruja me ha pedido Que vigile a Sheila La canguro Pero si me ofrecieras Algo más de dinero La dejaría La dejaría escapar encantado Así La podrías tener Como animal de compañía Por ejemplo Ha fallado el texto No sé por qué Qué ha pasado hoy Joder Se ha interrumpido La conversación La bruja me ha pedido Que vigile a Sheila La canguro Sí, sí, a ver Pero si me ofrecieras Algo más de dinero La dejaría escapar Encantado Así La podrías tener Como animal de compañía Por ejemplo Uf Pensaba que había sido Un fallo ahí De De jugabilidad Del juego Un fallo gráfico Un bug, vaya Al parecer Pasé la conversación Sin querer Creo No sé qué botón pulsé Pero pasé la conversación Sin querer Animal de compañía Un canguro En serio ¿Crees que es lo más apropiado Ricachón? A ver Un animal de compañía Podría ser un perro Un gato Un hámster Un pájaro Pero no Un canguro Hijo mío Un canguro no Un canguro se usa para otras cosas Pero no como Para animal de compañía Tío Además Si crees que la bruja Es una mujer encantadora Y vas a dejar escapar Por el pudo dinero Al canguro Sin más Y no la podemos liberar nosotros Ni con fuego Ni con nada Coño Que esto es madera Se tendría que poder romper Con fuego Madera Madera A la madera le afecta mucho el juego Pero se ve que a esta jaula no O sea Esta jaula es especial ¿Sabes? Está hecha de una madera Vamos Que no ha inventado la humanidad Ni el mundo de los dragones Ni el mundo este raro En el que estamos Que ni siquiera sé Qué clase de mundo es este O sea ¿Qué mundo es este? Estaba el mundo de avalar Está el mundo de los dragones Y este ¿Qué mundo es? El mundo de la madera Infinita Me van a comer los huevos Señor ricachón Me van a comer mucho Lo que viene siendo Los huevos Hay un huevo ahí arriba No sé si lo veis La bruja me ha pedido Vamos Mucho apego a la bruja No le tienes No le tienes Más apego al dinero Está claro Bueno Sigamos Hola Spiro Acabo de encontrar Uno de esos portales mágicos Que llevan a otros mundos Pero para atravesarlo Tendrás que volar Pulsa el botón X Para saltar Púlsalo de nuevo Cuando estés en el aire Para volar Ven Sígueme Le han cambiado La voz a cazador también Pero bueno La voz de cazador No es tan desastre Para mi gusto Como la de la hada Pedazo de salto He visto algo brillante En esa cueva de allí Vamos a inspeccionarla Puedes llegar hasta allí Si te mantienes en el aire Para eso Pulsa el botón triángulo Al final del vuelo A cazador parece que Le hubieran metido Un flejazo de porros Que flipas Y tiene la voz Como mucho más grave ¿Sabes? La voz como Mucho más Más de que haya vivido Cosas ahí De gran drama En su vida O algo No sé Tiene la voz Mucho más apagada De que de costumbre Ah Se me olvidaba He encontrado Este huevo No nos dice nada más que eso ¿No? Vale, vale, vale Bueno El segundo huevo Que Encontramos Ah Por cierto Estoy seguro De que hay algo Que brilla En el fondo De este agujero He estado a punto De bajar Pero se oye Como si hubiera agua Ahí abajo Y odio mojarme Ya sabes Cómo somos Dos gatos ¿Gatos? ¿Tú no eres un leopardo? Espérate un momento Se ha vuelto A interrumpir La frase Porque sí A ver Se oye Se oye como si hubiera agua Ahí abajo Y odio mojarme Hay veces que falla En las conversaciones No sé por qué No es lo más raro Esta es la potencia De super vuelo Cada vez que pases Por una potencia Como esta Podrás volar Durante un rato Y ya está O sea Está activada La potencia De super vuelo Sin haber hecho Absolutamente nada O sea Vemos la potencia Y ya está ¿Sabes? No tenemos ni que matar Atemigos como en el espiro 2 Ni nada Para poder activar Las potencias En este espiro O como va el rollo No sé No vale Si me lo pones Así de fácil Usaré la potencia Pero encantado De la vida Oye Si me lo matamos Ya aquí abajo Espiro puede nadar Y bucear Ya desde el principio Sin aprender habilidades Ni nada También puede golpear Con la cabeza De hecho Desde el principio Del juego Ya nos explicarán Cómo se hacen Los movimientos Para los que Lo hayáis olvidado Del espiro 2 Así que no pasa nada Y aquí tenemos El tercer huevo Cada uno hace Como una celebración Distinta al ser liberado Ese vamos Se ha dirigido a nosotros Como si hubiera hecho Una gran actuación Delante de un público O algo Representando Algún tipo de obra De teatro Algo Lo de golpear Con la cabeza Por cierto Era saltando Y pisando ¿Verdad? O sea Saltando y pulsando Triángulo Era Esto nos va a servir Para el siguiente huevo Que está aquí A ver Pero hazlo Espiro Hazlo Vale Pero hazlo bien Rompe la roca Ahí Lo liberamos Y se pone a llorar En serio Qué clase de agradecimientos Es ese Llego tarde A una cena En el hotel Tiki Y el portal De mi mundo Ha dejado De funcionar Esas ovejas Que hacen ahí A lo mejor Si consigues Algunos huevos De dragón Más El portal Se reactivará Uh Que me tira Para atrás La oveja Un hotel Esto Esto es una especie De totem Con brazos Que parecen Engranajes Joder ¿Qué han hecho Con los habitantes En este espíritu O sea Los han Estrambotizado Más Todavía ¿Sabes? Que en el espíritu Pero quitaos En medio Ovejas Coño Pero cuántas Hay ¿Esto qué es? Esto es la oveja Manía Quítense De medio Pero me cago En su vida A ver A ver Necesitamos Diez huevos Para poder acceder A ese portal ¿No? Sí Vale Llego tarde A una Vale Si me dices lo mismo Pues Paso de tu culo La cámara del juego Está en modo pasivo En este modo Es necesario Que tú mismo Controles la cámara Y esta se mueve Más despacio Si quieres Puedo cambiar La cámara Al modo activo En el modo activo La cámara Se mueve Mucho más rápido No la voy a cambiar Vale No la voy a cambiar ¿Por qué no la voy a cambiar? Porque podemos Colocar la fácil Elemento con R1 y L1 En este Spiro No hace falta Realmente cambiar En la modalidad De la cámara Pero bueno Eso ya va a vuestro gusto Como si estáis más cómodos Y ya está Yo me voy a sentir Más cómodo así Desde luego Así que Yo la dejo en el modo pasivo Y listo Spiro Tengo un encargo especial Para Sparks Ah vale Vamos a imitar La voz de Zoe Vale Spiro Tengo un encargo especial Para Sparks Nos vemos aquí más tarde Zoe Y ya está Creo que tenemos Que completar Un mundo Para poder acceder A los niveles especiales Estilo Los globos aerostáticos Que había en el primer Spiro Y así podremos salir de aquí Como mola tío Ya la canción Que hay en el primer nivel ¿Sabes? Mira aquí tenemos El último huevo ¿No? Si Cógelo Spiro Cógelo Es curioso ¿No? Porque Nos acercamos al huevo Y de repente Eclosionan solo Sin más Y siempre Eclosionan justo Cuando los rescatamos A los huevos Las cosas Es que Es que no sé Me resulta curioso Bueno ya tenemos Suficientes joyos Para liberar A la Silla A la Cangura ¿No? Pero vamos a completar Este nivel 100% Si podemos Que creo que sí ¿No? Este nivel Si creo que sí Se puede completar 100% ahora Cuando consigamos 20 huevos Podremos acceder Al nivel de vuelo De este mundo Pero vamos Pero eso Hacen falta 20 huevos Que son bastantes Llevamos 5 No obstante Que no está nada mal Ya de primera Bueno Paguemos A Rikachón Vamos a ver Si logro Coger las dos joyas Que me quedan E intentamos Entrar en el mundo De Silla Yo no sé Si se va a petar El juego Cuando entremos Ahora en el portal O no Vamos A comprobarlo Y si se peta Pues bueno Por lo menos Parte del nivel Ya habrá quedado grabado Esperemos Venga A por él Me estoy haciendo De oro Por mantener Encerrada A Silla La Canguro El lactoso animal Debe de haber Causado muchos problemas A la pobre bruja A lo mejor Podría dejar escapar A la Canguro Accidentalmente Si me pagas Por ello Digamos Una Módica cantidad La primera liberación Que tenemos que hacer El primer pago Arrigachón Ya hice lo del módico Es característico Si te estás haciendo De oro No entiendo Que quieras Que te pague Para liberarla Pero vale Bueno Espiro No te preocupes Sheila no va a estar Encerrada Para siempre La bruja Está pensando Encerrada Para liberar Para liberar La tía Si ya Manteniéndola Encerrada Estás ganando Una pasta Pero vale Ah Espiro Me encanta Tu ingenuidad Tu carácter Bondadoso Será tu perdición Un día De estos A que no te pago más Mientras tanto Me está haciendo rico Si la tu perdición Dice Pero es el hijo de puta Sin rencores Sin rencores Yo si que te tengo rencor Después de lo que me acabas De decir Ricachón Esto no va a quedar así No Espero que sepas Recompensar El favor que te hago Al dejarte salir Gracias colega Sin rencores Vale Al fin y al cabo Estoy haciendo Mi trabajo Toma patada Toma por culo Debes de ser uno De esos dragones No Si Me llamo Espiro Nunca creí que Conocería a uno Los dragones Gobernaban este mundo Y de repente Desaparecieron Flip Los dragones Vivían aquí No lo sabías Dicen que fue Hace más de mil años Creo Y se fueron sin más Si Y lo extraño Es que cuando se fueron Toda la magia del mundo Se fue con ellos Dicen que antes Este mundo era mágico Barcos voladores Bosques cantarines Piedras que concedían deseos Increíble Pero cuando se fueron los dragones Todo eso se acabó Por eso Algunos portales no funcionan Si Están empezando a desaparecer Uno a uno Bueno Me tengo que ir a casa Y ver los destrozos Ven cuando quieras Esto tiene sentido argumental Esto O sea Los portales no están activados Porque la magia Que irradiaban los dragones Este mundo está desapareciendo Y hace falta magia Para que los portales Estén activos Sin magia No hay portales Y como estamos rescatando Los dragones Se supone Que los dragoncitos Estos diminutos Aunque sean diminutos Pueden hacer suficiente magia Como para activar De nuevo los portales Y que el mundo Vaya recuperando Su vigor ¿No? Poco a poco Porque aquí Vivían los dragones Hace La de Dios Ese tiempo Vaya 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 Bueno Nos faltan dos joyas Solo Podríamos intentarlo ¿No? El nivel de Seila Sila Sela Sula Sula Sila La La Sula La Sula Pero 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 ¿Dónde está la joya? Tío Creo que me estoy perdiendo Y no veo la joya Estoy Cegando Ah mira En esa isla Enfrente Puede ser aquí 14 huevos Joder Estaba a punto De irme a nadar A la playa De las conchas Cuando de repente Ha desaparecido Mi portal Delante de mis narices Si vas a buscar Más huevos de dragón Estoy seguro De que el portal Volverá a aparecer Es una foca Porque está de pies Es una foca ¿Qué cojones? What's up? Estaba a punto De irme a nadar Es una foca Única Es una foca Vamos Es una foca Épica Se mantiene de pie Como si nada La playa De las conchas Ese era el nivel Que pensaba Que se llamaba así En el Espírodon Y eran este Tío ¿Dónde está la joya Que me queda? Necesito Un Oculista Necesito Encontrarse La joya ¿Qué? No me jodas Espera 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 Estoy viendo Lo que me parece Que estoy viendo Estoy viendo Una vida En un sitio Bastante escondido ¿Eh? ¿Pero dónde Me he dejado La joya Esa tío? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esa joya De mierda? No entiendo nada A ver si va a estar Donde la vida Oculta Esa Capaz Tío Capaz Capaz Que está En el lugar Menos imaginado De todos Aquí a mano izquierda ¿No? A ver Joder Pero Coño Si llega ahí What the Fuck Coño Este hecho Que está Tengo la pared Pero yo que sé Vale Parece que no puedo Seguir con el No sé cómo se consiguió Esa vida Pero es que Realmente no me importa La vida Me importa la gema De dos ¿Dónde está? Yo no No entiendo nada Debería estar por aquí Tío No sé Me parece Me parece increíble Que me haya dejado Una joya En un nivel Tan pequeño Me da Muchísima rabia Esto Tío O sea Dejarme Una puta joya De mierda Tío Coño Sube Joder Tengo que dar un rodeo Para llegar A encima De este sitio No sé Es que no sé Donde puede estar Esa joya Es rarísimo Son 400 En este nivel No hay más Es que no hay más Es muy 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 raro Un momento Y si estoy Y si estoy Ante un fallo De esos Que creo Que puede llegar A ver En este juego En plan De que a lo mejor Faltan joyas Puede ser Esperemos que no sea eso Es que no hay más Puede estar Donde la vida Pues voy a meterme En el portal De Seila Y no sé Cuando volvamos Sigo investigando A ver ¿Vale? Mirad aquí Joder Yo se me estaba Empezando a acojonar Mucho ¿Eh? Mucho Vale Nivel completado Perfecto Vale Vale Vamos a donde Seila Entonces ahora Joder A ver si se carga Al nivel o no Que puede ser Que no ¿Sabes? Por lo menos La partida Se va a guardar Así que Vale Perfecto Gracias de nuevo Espiro Tengo que ir a ver Lo que esa bruja Repugnante Le ha hecho A mi mundo Mientras yo Estaba encerrada Bueno Ahora controlaremos A Seila En este nivel Es un nivel suyo Cabramontés Mientras estabas Fuera Un montón de Rinox Nos echaron De nuestras casas Pero no te preocupes Bobby, Pete Y yo Estamos trazando Un plan Para recuperarlas Hablan como cabras Como cabras De verdad El control de Seila Es un poco raro Lo mismo Nos podemos ir Para los precipicios Rápidamente Sigue a Bobby Y a Pete Hasta ahí arriba Utilizando tu salto En el aire Es muy fácil Solo tienes que Volver a pulsar El botón X Cuando estés En lo más alto Del salto Salto Eso es fácil Tenemos doble salto En esta tía Sí X Y luego otra vez X Y hace eso Lea sus piernas ahí Coge impulso Y salta hacia arriba ¡Ah sí! En este Espiro Los enemigos Cuando los matamos Vuelven a soltar joyas Como en el Espiro 1 Algo que eche en falta En el Espiro 2 La verdad Solamente podemos dar patadas Con Seila ¿No? Sí No tiene ningún otro tipo De ataque Espiro tiene el del fuego El de la vestida Y también el de la cabeza Pero es que Seila No tiene tan Ah mira Tiene el pisotón Seila también Tiene la patada Y tiene el pisotón este Saltando y tal Anda ¿Estos son Minicigüeñas O algo así? Vaya forma de caminar Que tienen ¡Ay! Que tienen las patitas azules! ¡Ay! Que morada Venga hambre Puedes subir precipicios Tan altos como este Con el doble salto Pulsa el botón X Para saltar Púlsalo de nuevo Justo cuando toques el suelo Para el doble salto Cuando aprendas a hacerlo Podrás ir a donde quieras Bueno A donde quiera A donde quiera Tampoco O sea Aquella montaña Por ejemplo No la puedo subir Yo que sé Tampoco te bote Amigo mío Amiga cabra Puedes subir precipicios Tan altos Vale Me dice lo mismo Tenemos que hacer así Y cuando toquemos el suelo Volver a hacer esto Y podremos llegar aquí Por ejemplo Bueno Ha habido un pequeño corte ahí Pero no ha pasado nada Pero no ha pasado nada Primero joya 25 Aquí nada más empezar el nivel O joder Nada más empezar el juego Como quien dice Madre mía Que forma de potenciar El consumo aquí Otra vez El doble salto este Nada más tocar el suelo Pulsamos el X otra vez Y hace Ese salto Increíble Que Spiro no podría hacer Ni a lo mejor de sus sueños Esto podría pasar Este tipo de grietas Porque se pudieran romper Pero no, no, no No os dejéis engañar No se pueden romper estas cosas No No se puede ¿Tú qué quieres? Es fin en casa Estaba guardando esto Para hacerme una tortilla Pero creo que tú Te lo mereces más Vamos a ver ¿Una tortilla? Eso es un huevo de dragón No es un huevo de gallina Los huevos de dragón No se usan para tortillas Jodío loco Un enfermo Que con eso te intoxicas Te entra una gastroenteritis Y luego tienes que echar la puta ahí Cuatro siglos y medio Tortilla de dragón Eso es lo que querías hacer O algo así No sé Porque eso es lo único Que ibas a conseguir Con un huevo De dragón ¿Qué queréis vosotros? A ver La última vez Que intentamos Adelantar a este alce Embujó a Billy Contra una pared Si no te importa Nos quedaremos por aquí Mientras tú Le das una buena patada Habéis intentado Adelantarlo Pero lo No habéis No habéis probado A matarlo vosotros mismos Es que no sois Lo suficientemente inteligentes Como para pensar Que a lo mejor Lo mejor no era adelantarle Sino pegarle Vosotros mismos O algo Encima que sois dos contra uno Pues eh Teníais ventaja numérica Pero nada Pero nada Nada Ni aún así Oye Uy Estos palos con las torchas Aquí El nivel este La verdad es que es muy pequeño Por eso lo estoy haciendo ahora Porque creo que ya hay un ratillo De vídeo Pero aquí arriba hay algo Vale no Es agua cayendo desde una cascada Pero solo que Esto es muy falso Porque Aquí arriba O sea No sé si os estaréis fijando En que esa cascada No tiene un hueco Por donde pueda salir el agua De ella Está saliendo de la propia pared El agua ¿Qué cojones? Madre mía No existen las físicas En este nivel En el mundo de las cabras montesas Las físicas desaparecieron Ese de ahí es un pavo Adelántate para acabar con él Y mientras nosotros Te cubrimos la espalda Si me cubre la espalda No hacéis una mierda por mí Que lo sé yo ¿Un pavo? Eso es un rino ¿Cómo va a ser ese pavo? Eso es gigantesco encima Ese de ahí es un pavo Además que tiene unos ojos Que... Bueno, y tiene una Una coleta roja ahí arriba Madre mía Ese tío Un cani por lo menos Ese enemigo Pero cuántas cosas De estas hay de golpear Con la cabeza Hombre Y pensar que en el Spiro 2 No veíamos cosas de estas Hasta bien avanzado Un juego Y aquí vemos Dianas estas Las que se pueden romper Con la cabeza Nada más empezar ¿Eh? Joder ¿Qué haces? Estoy intentando Patear la piedra No te preocupes Voy a estar dando coces A esta roca Hasta que se rompa No estoy notando No estoy notando que le estés haciendo gran cosa Amigo mío No le noto ni un pelín agritada Ni nada Pero tú siga lo tuyo A ver ¿Nos dice algo más? No te preocupes Quitaa No te preocupes Ay ¡Eh, Sheila! ¡Vamos a jugar! ¡Coge este huevo y estrellalo contra la casa de Billy, ¿vale? ¡Tengo que devolvérsela por haberme tirado por el precipicio! ¡Que se lo tire a ese tío, en serio! ¿Quieres que los dragones se sientan decepcionados con mi uña? ¡Hasta tiene gafas! ¡Este es estudiante desde el nacimiento, tío! ¡Vamos! ¡Ese dragón nació! ¡Y con la misma se puso a estudiar, el pobrecillo, eh! ¡Y por eso tiene esas gafas ahí! ¡Está todo contento! ¡No le he tirado el huevo a Billy, eh! ¡Así que no te pongas tan contento y no lo voy a hacer tampoco! ¡No le voy a dar ese disgusto aspiro, no! ¡Quita, hombre! ¡Ah, tampoco! ¡Los Rhinocs se han hecho con el poder! ¡No podremos pararlos a menos que destruyamos sus cabañas! ¡Pero son demasiado grandes para que puedas destruirlas con el ataque de patadas! ¡Utiliza el ataque de destrucción para derruirlas! ¡Mientras que tú destruyes las cabañas, yo voy a despistarlos! ¡Vale! ¡Vale, señora cabra! ¿Te acuerdas de cómo utilizar el ataque de destrucción, verdad? ¡Destrucción! ¡Sólo tienes que saltar y pulsar el botón triángulo cuando estés en el aire! ¡Sé lo que he hecho antes, vaya! ¡Pero está bien que nos lo diga! Creo que mi estrategia les está cansando. Recuerda, aprieta el botón triángulo cuando saltes para destruir las cabañas. ¿Cómo que le...? No les está cansando para nada, porque... Yo veo a los enemigos ahí como si nada, ¿eh? Todavía. No sé. Además, eliminemos estas cabañas rápido porque si no se regeneran los enemigos de ellas... No paran de salir enemigos de las cabañas estas con forma de setas. De unas cabañas súper raras. No sé, lo próximo serán cabañas con forma de corazón o algo, no sé. Uno, dos, tres, cuatro... Un combo aquí de la hostia en vinagre. ¡Ese le pico esta mirando hacia la pared! ¡Fuera! Ya está, ya no hay más. Así que este ya puede irse a su hogar, dulce hogar. ¡Qué curioso, eh! Las casas de estos tipos no son con forma de seta. Las de los rinocs sí. Deben de estar enamorados de las setas. ¿Otra explicación del encuentro a que las casas estén hechas de esa manera? ¡Ya, hombre! ¡Venga! Vamos, los rinocs estos se levantan y comen setas cada día. O sea, comen setas por la mañana, por la tarde, por la noche... Las setas son nuevas horas, oye. Les dan a las setas que da gusto verles. Y por eso son tan feos los mamones. Porque están todo el día ahí comiendo setas que no paran los jodidos. ¡Bueno! Aquí vemos uno de los últimos sitios del nivel ya. Para hacer el doble salto, recordad. Tenéis que pulsar... ¡El X! Nada más tocar el suelo después de un salto normal. ¡Así! Bastante fácil. Vale, ahora vamos para salir de aquí. No llevo desde el suelo, ¿no? Sí, 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 sin problemas. Está pesado para que se haga así. ¿En la de esta nos hice algo? Sí. Si no te acuerdas de cómo controlar alguno de los personajes o vehículos, puedes ir a menú pausa y seleccionar ayuda. Mira, está muy bien que nos diga eso, joder. Está maravilloso. Las vidas también son las mariposas estas arcoiris raras que ya aparecían en el Spyro 2. Eso no ha cambiado. A ver si hay alguna joya... ¡Ay! Vale, nos falta una de dos, creo. O algo así. Vale, vamos a hablar con este tío al que hemos ayudado a llegar a... ¡Ah, mira! Perfecto, está aquí. ¡Cuatrocientas de cuatrocientas! ¡Gracias por tu ayuda, Sheila! ¡Puedes quedarte con este huevo que he encontrado en mi casa! Bueno, ten cuidado que te va a venir el otro y te va a lanzar una piedra en la cabeza. No va a poder hacer el lanzamiento de huevos y que te va a venir con una piedra. Te la va a lanzar en toda la cabeza y te va a dejar... ¡Vamos! Que te va a quitar los cuernos y no vas a parecer una cabra, ¿sabes? ¡Qué vaya pedazo de barba que tiene, ¿no? ¡Súper elástica el tío! Bueno, hemos completado este nivel ya, ¿no? Pues entonces creo que nos falta mucho para que dejemos esto. No sé si podremos volver o no. Ah, Mercedes Primaveral se llamaba el primer mundo, sí. Vale, no ha habido problema ninguno, sí, vale. Pues lo vamos a dejar por aquí en este vídeo. No sin antes, vamos a consultar la... La opción de ayuda y aquí podremos ver los controles básicos. Los controles de lo que tengamos controlando en este momento. En este momento estamos controlando a Spiro, por lo tanto nos aparecen los controles de Spiro. En el caso de estar controlando a Seila, en este menú nos aparecerían los controles de Seila. En el caso de estar controlando a... En el caso de estar controlando un vehículo, nos aparecerían aquí los controles de dicho vehículo. Así que esta es la sección donde tenéis que consultar los controles. En caso de que no los tengáis claros de lo que estéis controlando, digamos, en ese momento un personaje o un vehículo. Vamos a dejarlo para aquí en este primer vídeo de este gran juego Spiro 3, Year of the Dragon. Y vamos a ver si lo puedo ir continuando y podemos ir haciendo sus nivelillos. El primero será este, Villa Soleada. Y atención, en este Spiro los niveles van a ser bastante duraderos. Así que lo mismo, la cosa va a ir a vídeo por nivel, no lo sé. Pero vamos a ver cosas bastante interesantes, os lo anticipo. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y ya nos veremos una segunda parte de Spiro, Year of the Dragon. El título del juego que hace referencia al año del dragón chino. Este juego salió en el año 2000. Y 2000 era como el año del dragón o algo así en China. Y el subtítulo del juego es como una especie de referencia a ese acontecimiento histórico, ¿no? Para China. Eso de juntar el principio de un milenio. Empieza un milenio y ese es el año del dragón en China. Y como este juego fue lanzado en el año 2000, en el año de inicio de un milenio. Pues de ahí a que sacaran el nombre de Spiro, Year of the Dragon. Porque el 2000 es un año del dragón, digamos, ¿no? A pesar de que los dragones no existen en la vida real, pero bueno. Es una fiesta conmemorativa de ellos, sin más. Bueno. Ah. Bueno. ¿Qué destello más bonito que aparece si estamos lejos del hada? Ah. Ese destello. Con forma de estrella fugaz. Adiós. 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 Adiós.